Y ahora continuamos, ¿ya? Yo tengo que cerrar todo para volver a ingresar. Vámonos a lo que estaba haciendo, compartir pantalla. Estoy aquí en mi pantalla. Ahora sí, estoy en Google otra vez, ¿ya? Este creo que ya lo abrimos. No me acuerdo ya lo que hemos abierto. Estoy volviendo a consultar a Google acá a ver qué tiene. ¿Ya? ¿Esto qué es? Me pareciera que no fuera universidad. Este es investigación bibliográfica y hemos visto que no nos sirve. Ya está. Sigo pasando, ¿ya? Fisioterapia veterinaria, dice acá. Es lumbalgia. Sigo. Ya creo que hemos pasado todo esto. Vamos a ver lo que tenemos acá y a ver qué tanto me ayuda. Hija, ¿el otro tema de qué era? De su otra compañera. ¿Es la mía? Sí. Era artritis de rodillas. También, vaya. Entonces, dos en una. Bien, vamos a ver esto. Disculpen. A la tercera persona le está preguntando. ¿Qué? A ormeño. El mío es artritis reumatoidea en adultos mayores. Artritis en adultos mayores. Vamos a tener que buscar. Licenciada, disculpe. Yo también he estado avanzando junto con usted y encontré una tesis, pero me quedé en población. En población tiene que decir, por ejemplo, 50 adultos mayores y todo eso, 44 personas geriátricas y eso. Sí, población es el total y muestra es la cantidad con la que trabajan. ¿Ya? Tú lo tienes que adecuar. Ahí te dice, se utilizó como muestra tanto, se utilizó como población tanto. Entonces, tú usas con una población de 100 personas, teniendo una muestra de 20, por ejemplo. Ya. Ya, licenciada. Ya, hija. Dedicatoria, dedicatoria, tanto dedica, resumen. Qué alivio, si hay resumen. Este es de Ecuador también. Miren, esto es lo que quería encontrar. Miren lo que tenemos al frente. Están viendo. Hay tesis que están así. ¿Vieron? Ya está. Sí, miren. Miren, hay tesis que encuentran así. Qué bonita tesis. De verdad que creo que es 2019. Entonces, empezamos. Uy, por fin. Valió la pena, creo, dos zoom para encontrar esto. Ya, Universidad Católica, Santiago de Guayaquil. Uy, no, 2022, miren, bien cercana. Entonces, este es mi tema. El autor se llama, creo que no se puede copiar. El autor se llama Sarmiento. No, ese es el tutor. Los autores son Contreras y Ganchoso. Sí. Entonces, me voy a trabajar mi tema. Ya. ¿Dónde estoy? Entonces, Contreras y Ganchoso, 2022. Entre paréntesis, 2022. Ya Ganchoso lo dice con cero. Ganchoso, 2022. En su estudio, voy a poner ya. En su estudio. ¿Cómo se llamaba su estudio? ¿Cómo se llamaba su estudio? Acá está. Ya está. Acá le voy a dar una separación para que. Y sigo igual trabajando así. Hospital Teodoro Maldonado Cargo. Ya está. Entonces, ¿yo qué hago? Generalmente yo hago esto ya. Solo para el tema de no estar repitiendo lo mismo. Presentada. ¿Ante qué universidad era? Católica de Santiago de Guayaquil. Universidad Católica 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 de Santiago de Guayaquil. De Santiago de Guayaquil. Ya está. Sigo. Guayaquil, Ecuador. El título de médico. Ya está. Católica de Guayaquil. Como Ecuador. Profesora, en internacionales se va a poner dos. Dos de cada uno. Dos de cada uno. El título de médico era, ¿verdad? Título de médico. El título de médico. Con el objetivo acá. Ahora sí nos vamos a resumen. Ya está. Nuestro resumen estaba por acá. Muy bonito. Ese resumen sí está. Miren. Completito. Ya está. Y este lo tengo que editar. Y ya para editarlo es más fácil porque me dice todo. Yo qué hago cuando, como ya se coló todito las letras, yo hago esto, le doy una y ya está. Ya con el objetivo de. La palabra de terminar va con las complicaciones y así, porque todo este es el objetivo. Ya. Dice, población y métodos. Ya, entonces, acá le saco esto. Directamente puedo poner, se realizó un estudio de tipo descriptivo, retrofectivo y observacional. Ya está. Se realizó la revisión de los adolescentes afectados. Ya, esa es la muestra. Ya. Entonces, acá yo le pongo. Teniendo como muestra. La. ¿Cuál fue su muestra? La revisión de 214 historias clínicas de pacientes afectados. Obteniéndose. Donde dice resultados, yo le voy a poner obteniéndose. Como resultados. Como. Resultados. Que la edad media, acá ya lo tengo que ir. Ordenando de pacientes intervenidos es de esto ya. Ya está. Digo, porque todos estos son los resultados. Llevando a las. Conclusiones. O puedo poner acá. Llegando a las conclusiones. Llegando a las conclusiones se demostró que no se presentaron. Ya está. Y sigo subiendo. Ya está formateado. Ya le di este sentido a lo que escribo. Ya está. Terminé mis dos. Claro que acá están de diferentes. Así queda. Bien. Y ya está. Una vez que termino de sufrir con mis dos internacionales. Me voy a mis dos nacionales. Me voy a mis dos nacionales. Estoy revisando. Ya saben que siempre tienen que tener activada la regla. Si está activada mi regla. Ya acá está. También está coincidiendo. Y acá también tiene que coincidir. Pero qué pasó. Porque este nacional no me. Ah, sí. Pues no está coincidiendo. Pues jóvenes. Cuando tengo ese problema de que no me coincide. Presiono control H. Y ya lo arreglé. Control H. Y lo arreglé. Y ahora sí coincide la parte de abajo. Y continúo con mis antecedentes. Ahora tengo que buscar mis antecedentes locales. Nacionales, perdón. Entonces, acá está muy bonito todo. Esto de repente me puede servir para mi trabajo. Habla de artrosis de rodilla. Habla de anatomía de la rodilla. Factores de riesgo. Miren qué bonito este proyecto. Que me habla de la... Tiene mucho marco teórico de la artrosis. Pero voy a revisar. La artrosis de rodilla. Definición. Anatomía de la rodilla. Ya está. Entonces, ¿dónde está este proyecto? ¿Cuál es? Este es. Este es. Lo cierro. Lo voy a cerrar. Este también... Por la forma, pareciera que es de Ecuador. Ya está. Ya está. Me voy a ver uno peruano, ¿ya? Donde de repente van a tener dificultad para encontrar. Es uno local. ¿Qué universidad es ahí acá de fisioterapia? No hay aquí en ICA, ¿no? Este ya está. Y este creo que no tenía. De la Garcilaso. Creo que antes la cerré. A ver. No. No dice nada. No, no me sirve. Esta es otra de Ecuador. Artoplasia de rodilla también, de Ecuador. Ya está. Rodilla. Rodilla. Ecuador. Esta ya la vimos. P. Cuando vean ustedes P es Perú. Cuando vean al final P, E. Parálisis facial. Bonartrosis es, es estertosis de rodilla, ¿no? Ya yo creo que con esta es suficiente. Ya tenemos. O si no, de la otra manera que ustedes googlean directamente, tesis sobre, ya dice, diseño contextual. Vista de dos páginas. A ver, ¿me sirve o no me sirve? No, no dice nada. Están hablando de la rodilla. Ahora, los tres antecedentes tienen que tener este, las ocho, el autor, el año, ¿no? Los tres. Igualito, las mismas condiciones. Ya. No, que lo, lo que les estoy haciendo ver es que no es fácil encontrar la información. Nos demoramos más de lo previsto. Y acá dice, bueno, artrosis. Ya está. Laura Vanessa, Lima, Perú. De la Cayetano. La Cayetano, de hecho, que tiene que tener resumen. Miren. Encontramos otro. Ya, y la conclusión es que es adecuado. Conclusión, método, objetivo, tres. Muestra cuatro. Acá está, pacientes mayores de sesenta, cuatro. Acá está. Sí, también encuentro, encuentro en este proyecto para atrosis de rodilla. Universidad de Chiclayo, dice. A ver qué me dice la Universidad de Chiclayo. Y esta, ¿qué universidad es? De esas, Universidad San Martín de Porres. Pero esta es una revista, me parece. También tiene aquí esta revista. Ya, y en la revista se procede lo mismo. Esa es la revista, pero ahí sí tienen que guardar esa clave, ¿ya? Volumen veintidós, número tres. El autor de la revista es la Universidad San Martín de Porres. ¿Qué dice la Universidad Particular de Chiclayo? Año dos mil veintiuno. Bueno, artrosis. Ya está. Resumen. Dicen que hay. ¿Qué tiene? Objetivo. Determinar. Ya. Treinta y treinta y cinco años muestra. Tipo de estudio. Cualitativo, explicativo, transversal y descriptivo. Resultados. Y ya está. Sí tiene las ocho condiciones. Entonces, ustedes tienen que seguir llenando este cajoncito con lo que les he pedido. Donde quizá vayan a tener jóvenes inconvenientes. Va a ser en el local. Les voy a googlear por si acaso, ¿ya? PDF. Tesis. Sobre artrosis. Ya escribí. PDF. PDF. No me estoy diciendo. Ya está ya. Ya está bien escrito ya. Ya acá pues le tengo que poner. ¿Qué universidad le pongo? No hay ninguna. Autónoma. La autónoma, pueden creer ustedes, esa universidad es la que más tesis tiene. Autónoma. Vamos a ver qué me dice la autónoma. Relación de estilos de vida con artrosis. Pueden creer. Pero donde, ¿estés de ICA? Miren, acá hay una. Osteoartrosis. México. Mayores San Marcos. Autónoma. Católica de Santo Toribio. Miren la cantidad de tesis que hay. Googleándolo así. Le he puesto autónoma buscando la universidad autónoma de ICA. Y me ha salido autónoma del sur de Arequipa. Tecnólogo médico. Mírenme, sin querer encontré otra cosa. Vamos a ver si esta tiene. Pero no le veo resumen. No le veo. Y les digo, dice de tablas. Resumen. Objetivo. Ya está. Paciente de 50, 85 años. ¿Qué es lo que se llama? Ya se evaluó el test. Ya está. Cuatro. Conclusión cinco. También me sirve. Yo lo que estoy buscando es autónoma de ICA. Me sale la autónoma de México. A ver. Tesis Pautógrafo Académico Artrosis. Dice dos mil dieciséis. No me va a ayudar eso. Artrosis de rodillas. Máximo Ramírez. Taipe. Tiene que hacer ahora de acá de ICA. Autónoma de ICA. Automedicación en personas con dolores muscoesqueléticos. ¿Pertenece muscoesquelético, hija, a la artrosis? Si corresponde, acá tienen una de la autónoma de ICA, pero no. Dos mil dieciséis. Chao, chao autónoma. No sirve. Dos mil veintiuno. Estilos de vida y sobrepeso en trabajadores. Ya. Ya. El sobrepeso genera, dice, artrosis de rodillas, pero no sé a qué está orientado a este tema. No. Relación de estilos de vida y sobrepeso. No dice nada. Y por último, hay otra acá. Muscoesquelético, a saber. El doctor Vladimir es un asesor. Este doctor trabajó en Yaleve muchos años también. Bueno, ahora está en la autónoma y también está en la San Luis Gonzaga. Objetivo, material, resultados. También sí. Encontramos una siquiera. En caso de no hallar acá, yo les he puesto así, A, Q, para que ustedes completen. En caso de no hallar, simplemente se escribe. Miren que hasta con rojo lo he dejado. No se encontraron referencias. Y cuando ustedes escriban, les va a salir en rojo porque va a quedar así para el otro año. Siga buscando. Y de esta manera se hacen los antecedentes. Dos de cada uno. ¿Qué les pareció? ¿Cansado? Profesor, si en caso no encontramos, ponemos el no se encontró. Antecedentes. Pero eso va a pasar. Eso va a pasar en... En los locales. Pero a pesar de eso, en los locales encontré uno. Si tienen uno, ya no pueden. Quizás pase. Quizás pase, hija. ¿Por qué? Pero los temas son más complejos. Es que no tenemos aquí en ICA una universidad que tenga técnicos en fisioterapia. Pero si yo entro para enfermería, enfermería, hay muchísima información. Enfermería, si no tienen problema. Entonces, de esta forma, ustedes van a trabajar los antecedentes. Van completando su proyecto porque saben que esta semana no se envía tarea. Ya su examen lo tienen el día de mañana. ¿Bien? Preguntas. Examen también virtual. ¿Preguntas hasta allí? Licenciada, en antecedentes nacionales también son dos y en locales igual. Son dos. Igual. Dos de cada uno. Dos de cada uno. Dime, Cintia. Los temas para el examen es de los materiales educativos que están en la plataforma. Sí. Cinco, seis y siete. Ya. A ver. Luego de los antecedentes tenemos las bases teóricas. Estas bases teóricas constituyen la información. Ya, por ejemplo, mi tema es, imaginémonos que voy a pasarlo así, pero no necesariamente ustedes tienen que iniciar en página nueva. Mi tema es, de repente, artrosis de rodilla. Entonces, mi primer punto, yo voy a poner anatomía de la rodilla. Lo que yo ponga arriba o centrado, ese va a ir solo con mayúsculas y centrado. ¿Ya? Luego yo de repente voy a escribir sobre la artrosis. De repente luego voy a hablar de la artrosis de rodilla. Luego de repente yo voy a hablar de un centro fisioterapéutico. O de repente yo voy a hablar de la fisioterapia. Profesora, si en caso fuera en bases teóricas, mi tema es contracturas musculares. Empezarías hablando de, antes la contractura muscular, toda esa zona, ¿cómo se llama? ¿Miembros inferiores? ¿O en general? No, mis, o sea, en general. Entonces tienes que empezar a definir. ¿Qué puedes tú describir allí? En el caso de las contracturas musculares. Los músculos. Los músculos. Pero eso sí, ustedes van a ir ya armando lo que podría ser su esquema de bases teóricas. ¿Ya? Y yo de repente puedo hablar del profesional en mi confesión teóricas. ¿Ya? O sea, ¿pondría anatomía de los músculos? Los músculos también. O puedes poner los músculos directamente también. Los músculos. Ya, ya mismo. Bien. Entonces vamos por partes. Esta es una idea. No es que todo va a ir así. Entonces, de hecho, ¿por qué lo estoy separando? Porque solo lo que está con mayúscula va centrado. Entonces, si yo voy a hablar de la anatomía de la rodilla, acá yo puedo poner definición de repente. De repente yo voy a hablar de las características. No sé qué más puede haber anatomía de la rodilla. Entonces, ya lo voy haciendo de esta manera. Acá yo no voy a poner características con mayúsculas. Así. Así hay que ir armando las bases teóricas. Y siempre en mi regla. Miren mi regla. Empiezo al margen de la regla. Por favor, escribir acá y termino acá. Y empiezo a describir lo que yo considere. Pues no, lo que yo considere. Y también teniendo en cuenta. Mis espacios de párrafo. Mi párrafo acá es doble. Bien. Ahora ustedes dirán. Sí. Por esta razón es que estamos avanzando marco teórico. Porque el marco teórico nos va a demandar un poco más de tiempo. Miren ustedes, hemos estado más de dos horas y solo encontré dos antecedentes. Ya. Como ustedes son dos, ya cada uno tiene la tarea de buscar uno de cada uno. Y así empezamos a trabajar. Y una vez que ustedes están dentro de las tesis, están leyendo la información, ahí revisan. Esa tesis tendrá algo en lo que yo quiero. Si no, ingresan pues a páginas como ese cielo, dialnet, a páginas seguras de repente. Páginas de fisioterapia, revistas cubanas, donde les dé información de estos puntos. Si ustedes van a hablar de la anatomía de la rodilla, en este caso. O de repente, anatomía de la cadera, o la cadera nada más. Que esa descripción sea una descripción básica. Ustedes no van a sustentar para un médico. Ustedes van a sustentar para técnica asistencial. Así que no necesitan complicarse con conceptos muy, muy fuertes, muy difíciles, muy raros de repente. Que no les ayude al momento que tengan que sustentar. Que sean términos sencillos, términos bonitos. Ahora, acá yo puedo pegar figuras. Ya de repente yo digo así. Anatomía de la rodilla. Esto les estoy dando la idea para que ustedes vayan avanzando. No es que esto tiene que estar para esta semana. No, esto por lo menos un mes para que ustedes culminen lo que es ese marco teórico. Voy a cerrar todas estas cositas que me están atrás. Entonces. Ya, yo voy a irme a imágenes. Ya, ¿cuáles son las partes? Ah, esta figura está bonita. Voy a hablar de la firma. Esta voy a ponerle. Entonces la copio. Copiar figura. Y también tengo que tener de repente. Acá me salió parte. Yo voy a poner así. Imagen número uno. Anatomía. De la rodilla. Ya está. Esta es mi imagen. Y luego voy a pegar mi imagen. Ya está. Entonces me voy a formato. Y denle a todas un mismo tamaño. De repente arriba yo quiero que todas tengan ocho. No, está muy. Y abajo, no. Abajo, abajo mejor. Ese es el problema. Cuando subo abajo. Este de repente así. Pero que todas tengan ese tamaño. Luego tengo que poner algo importante. Fuente. La fuente es de donde estoy obteniendo pues esa figura, ¿no? Mi fuente. ¿Cuál es mi fuente? Mi fuente no la voy a encontrar acá. Wow. Ahí está. Esta es mi fuente. Copio. Y pego el link. Y ya está. Bien. Selecciono. Y acá si le puedo dar hasta el 10 ya. Haría el 10 la fuente. Y ya está, jóvenes. Y así va quedando. Voy poniendo unas seis, siete imágenes en todo mi marco teórico. Está bien. Cuando ustedes están trabajando ese marco teórico. Pueden ir seleccionando, separando preguntas, palabras muy raras. Que van a ser parte de sus términos básicos. Son 15 palabras que ustedes tienen que seleccionar de todo lo que están escribiendo acá. Y de esta manera estarían completando su marco teórico. Claro que eso no va a ser para mañana, ni para pasado, ni para la otra semana. Si no, que demora. Pero así se le va dando forma el proyecto. Mis, esas serían las palabras claves. Las palabras, claro. Pero en claves dice ahí en la tesis. Nosotros le llamamos términos básicos. En las tesis también lo encuentran como marco conceptual. Ya. En las tesis lo encuentran como marco conceptual. A ver. Voy a ver si acá hay. Eso en tesis es como les dije, marco conceptual. Bueno, esto ya está. Creo que no quedó ninguna tesis. A ver. Voy a ver si tiene. Acá tiene formulación del problema, justificación. No, esa no tiene marco teórico. Metodología directamente. Tiene marco teórico, pero no tiene marco conceptual. No, pero lo encontramos como marco conceptual. Nosotros lo vamos a trabajar como definición de términos básicos. Bien, hasta ahí es la, el trabajo de hoy día, señoritas y jóvenes. Ya está. No sé si hubieran preguntas. Muy complejo. No es complejo. Lo que pasa es para buscar la tesis, pero después para armarla adentro no han visto que solo uso el resumen. No necesito revisar toda la tesis. Imaginan que tendría que revisar hoja por hoja para saber dónde está cada cosa. Por eso es que quería una tesis completa que tenga todo como esas dos que hemos encontrado. Que dice objetivos, conclusiones, resultados, todo. Consultas. Belia, Ana Revilla, ¿están ahí? Brittany. Sí, mira. Isaac Gutiérrez, buenas noches. Está durmiendo, creo, Isaac. Ya, señoritas, entonces voy a revisar hasta qué fecha tienen las tareas para ampliárselas. Ya les voy a plazo hasta el sábado para que suman las tareas. Y la última tarea es objetivos y antecedentes, creo. Creo que antecedentes también es centro de la tarea o no, no recuerdo. Pero marco teórico no, ese todavía no se sube. Por eso les estaba diciendo, voy a aperturarles hasta el día sábado en la noche. ¿Ya? La que son dos, dime, hija. O sea, disculpe, y cuando son uno solamente presenta, ¿verdad? Dos, dos, igual, dos, igualito que cualquier otra. Dos, dos, dos. Profesor, y también, ¿se acuerda que el día de ayer me acerqué y le dije sobre mis... ¿Asistencia, hija? Ya, Melanie. Yosa Carvajal. Bien jóvenes. Entonces, ya me estoy despidiendo. El tema de hoy no ha sido un tema largo porque era básicamente... Y hemos demorado porque no encontraba. Pues si se encuentran una tesis desde el inicio, hubiésemos terminado con anterioridad. Que tengan una bonita noche. Mañana está su examen en la plataforma, igual de ocho a dos. Me despido, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, vicemin. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. No bebo, Bela. ¿Cuántos habrán cenado ya? Yo estoy que hablo y hablo acá. Buenas noches. No, me falta cenar. Que tengan una noche, licenciada. Ya nos vemos. Ya está para acabar también. No sé cuántos minutos quedan. Quedan cuatro minutos. Ya la estoy cortando. Cualquier cosita, estoy lunes y miércoles en la institución. Los miércoles estoy con enfermería sexto, 5.10 por si acaso. Bueno. Gracias.